Sigue Don Jaime. Sigue la competencia. Sí, señor. Juan David Rodríguez y Paula Rivas cantan. No hace falta de Alejandro Lerner. Vamos. No hace falta que me mires. No hace falta que me digas. No hace falta que me expliques. Si lloras o te ríes. No hace falta decir que me quiero morir. No hace falta que te mientas. No hace falta que lo pidas. No hace falta que te llores. Si me encontraré algún día. No hace falta decir que me quiero morir. No hace falta que me quiero morir. No hace falta que me quiero morir. No hace falta que me quiero morir. Juan David, la interpretación bastante débil. Bonita voz, eso sí. Yo creo que tienes que empezar a reforzar lo que es la interpretación. Paula, desafinaste al principio. Falta controlar la voz. Problemas de aire, por lo menos te escuché yo. Importante. Muy bien. Don Edgardo. 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 Ustedes me hicieron olvidar que hoy es lunes. Lo cual es bueno. ¿Qué es? Hasta el momento estábamos conscientes que hoy día es lunes. Y en vivo y en directo. Y en vivo y en directo. Con el cuerpo cortado no en dos. Como en ocho partes. Exactamente. Si no, pregúntale a Guayo. Oye, y... Que lo cuente. Aguayo. Es que se cayó en la escalera. Hola, Guayo. En la parte técnica, bastante agradable. Ambos. Me gustó mucho. Hay que cuidar la interpretación. Es muy cierto. Yo creo que en el caso tuyo, Juan pasa mucho por la cara. Y en el caso tuyo, Paula, fíjate bien lo que estás diciendo. Piensa lo que dices. Entonces, mastícalo, digiérelo y entrégalo. Muy bien. Janet. Janet Pouloir. Me parece que ambos tienen muy bonita voz. Juan, creo que tienes un timbre hermoso. Creo que eres muy afinado. Paula también. Creo que a ti, Paula, te traicionaron los nervios. Y de ahí la respiración y un poquito la desafinación. Pero intuyo que ambos tienen muy buen oído. Así que les aconsejaría a los dos que se relajaran. Y que disfrutaran y que confiaran en el don que tiene. Porque creo que pueden hacer varias cosas con su voz. Muy bien, pues. Ahora vamos.